Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a trabajar con normalización de gramáticas. ¿De qué se trata esto? Bueno, la idea es que cuando uno tiene una gramática independiente del contexto, esa gramática obviamente genera un lenguaje. Y la idea es que uno va a querer transformar esa gramática independiente del contexto en otra, gramática también independiente del contexto, que genere el mismo lenguaje, o sea que sean equivalentes. Pero esa gramática nueva va a tener alguna propiedad que va a ser conveniente para poder, por ejemplo, hacer el análisis sintáctico. Entonces empecemos por hablar un poco de árboles de derivación y árboles sintácticos. Bueno, cuando uno tiene una gramática independiente del contexto G, la gramática siempre consta de cuatro partes que son los símbolos no terminales, el alfabeto o símbolos terminales, el conjunto de producciones y el símbolo inicial. Una derivación, recordemos que es una secuencia de pasos que nos llevan desde el símbolo inicial de la gramática aplicando producciones hasta alguna cadena. Cualquier derivación que uno tenga da lugar a un árbol de derivación. ¿Cómo se construye el árbol de derivación? El árbol de derivación se construye de manera iterativa, o sea, la construcción no va a ser recursiva, sino que vamos a empezar desde la raíz y vamos a ir agrandando el árbol. De tal forma que cualquier derivación, o sea, cualquier secuencia de pasos, acá fíjense que esta flecha es en cero, uno o muchos pasos porque tiene como una estrellita. Desde el símbolo inicial hasta una cadena. Esta cadena tiene n símbolos, cada uno de esos símbolos pueden ser terminales o no terminales. Y la idea es que esta derivación va a estar asociada a un árbol que va a tener en la raíz el símbolo S y en las hojas va a tener esos n símbolos, o sea, va a tener exactamente n hojas. La construcción es así. Primero, cuando uno tiene una derivación que no tiene ningún paso, o sea, cuando empezamos del símbolo inicial y no hacemos nada, o sea, si S en cero pasos se convierte en sí mismo, básicamente, eso va a tener asociado a un árbol que tiene solamente un nodo, que es la raíz, y que va a estar etiquetado con el símbolo S. Por otro lado, si esta es una regla para construir el árbol de manera iterativa, si uno tiene una derivación que tiene esta forma, o sea, acá S en muchos pasos se convirtió en alfa, a, beta, donde acá alfa es una cadena de símbolos, terminales o no terminales, a es un símbolo no terminal, y beta es una cadena de símbolos terminales o no terminales, y obviamente acá se aplicó una producción donde a produce x1, xn, entonces la idea es que el árbol que uno tenía, o sea, en la derivación desde S hasta alfa a beta, uno tenía un árbol que tenía un montón de hojas, y una de esas hojas era el símbolo a. Lo que hacemos ahora es extender ese árbol para que a pase a tener n hijos, que van a ser exactamente x1 hasta xn. ¿Está bien? Es algo bastante razonable. Por ejemplo, uno si tiene esta gramática, esta gramática está en el alfabeto que incluye el paréntesis, no, perdón, los paréntesis acá están de más, olvídense de ellos, porque esto quedó de una versión vieja de la gramática. Tiene dos símbolos básicamente del alfabeto, n y el símbolo más, los símbolos terminales. Y la gramática tiene estas dos producciones, e produce e más e y e produce n. Entonces la cadena n más n más n, admite dos derivaciones más a la izquierda, que son estas dos de acá. Entonces la primera de estas dos derivaciones se puede pensar como este árbol. ¿Por qué se puede pensar como este árbol? Bueno, porque e produce e más e, entonces en la raíz que teníamos el símbolo e, que era el símbolo inicial de la gramática, le agregamos tres hijos, que son e por un lado, el más por otro lado y el e por otro lado. Después, esta cadena e más e, fíjense que aplicamos la producción en la que la e de la izquierda produce n, entonces a esta e de acá le ponemos un hijo n. Después aplicamos la producción que a esta e de la derecha la convierte en e más e, entonces a esta e de acá le agregamos tres hijos, que son el símbolo e, el símbolo más y el símbolo e. Bueno, y así sucesivamente, acá esta e se convierte en n, entonces le agregamos un hijo acá. Y después esta e se convierte en n, entonces le agregamos un hijo acá. Por otro lado, hay otra derivación más a la izquierda. Ah, perdón, fíjense que esta derivación que hicimos recién es más a la izquierda. ¿Qué significa que es más a la izquierda? Repasemos. Significa que cada vez que aplicamos una producción, la producción está afectando al símbolo no terminal que estaba más a la izquierda. Entonces acá, por ejemplo, en esta e más e, la producción afectó a la e de la izquierda y no a la e de la derecha, porque siempre tiene que afectar el símbolo no terminal que está más a la izquierda. Bueno, pero hay otra derivación posible más a la izquierda de esta misma cadena, n más n más n. ¿Cómo sería esa otra derivación? Bueno, es primero producir n más e, entonces nos queda este subárbol de acá, o este pedacito del árbol de acá. Y después, la e de la izquierda antes se había convertido en n, pero ahora la e de la izquierda la convertimos en n más e. ¿Está bien? De alguna forma, si uno pusiera paréntesis, serían dos maneras distintas de poner paréntesis. Una manera sería poniendo los paréntesis rodeando acá a n más n, a estos n más n, y otra forma sería rodeando con los paréntesis a estos dos n más n. Esas serían las dos maneras. Cada una de estas dos derivaciones nos da lugar a dos árboles de derivación distintos. Uno, digamos, a veces yo digo informalmente peinado hacia la derecha, y otro peinado hacia la izquierda. ¿Está bien? Bueno, algo que es importante es no confundir el árbol de derivación, que es el que construimos recién con el árbol sintáctico, que también se llama árbol de sintaxis abstracta o AST. AST, en inglés es abstract syntax tree, o sea, árbol de sintaxis abstracta. El árbol sintáctico... Perdón, lo dije mal. El árbol de derivación... Vuelvo atrás. Es esto que construimos recién. ¿Está bien? Y el árbol de derivación está completamente asociado o vinculado a la gramática. ¿Está bien? Si uno tiene una gramática y una derivación, el árbol de derivación va a estar definido siempre de la misma manera. No hay que confundirlo con el árbol de sintaxis abstracta o AST. El árbol de sintaxis abstracta es un árbol que representa una expresión en un lenguaje, y esa representación es una representación interna conveniente para que el compilador después pueda procesar esa expresión o ese fragmento del programa escrito en algún lenguaje. Y la intención del árbol de sintaxis abstracta es... O sea, del otro árbol, que es el que... No es este. Si no es el abstracto. Es representar la estructura sintáctica de una expresión dependiendo de qué sea lo que es importante para ese lenguaje. Acá está bien, entonces no hay una receta para armar una AST a partir de una gramática. Por ejemplo, en el caso anterior, si uno quisiera representar la expresión n más n más n, si el operador más fuera asociativo izquierda, el árbol de sintaxis abstracta podría ser este. Donde acá uno tiene la suma entre dos expresiones, la expresión de la izquierda es a su vez una suma entre dos expresiones, y la expresión de la derecha es un número, y las dos de acá de la izquierda también son números. El árbol de sintaxis abstracta sería único, más allá de que la gramática admita varias derivaciones para la misma cadena. Porque el árbol de sintaxis abstracta es algo que tiene que ver más con la semántica del lenguaje, de alguna forma. Sigue siendo parte de la sintaxis, pero se aproxima un poco más a su significado, o sea, a lo que uno quiere decir cuando escribe una cadena en un lenguaje. Una gramática independiente del contexto, esto creo que lo habíamos mencionado, por lo menos en realidad en la práctica está, una gramática independiente del contexto es ambigua si en alguna cadena alfa tiene dos derivaciones más a la izquierda distintas. Vuelvo atrás, por ejemplo, en esta gramática, esta cadena tiene dos derivaciones más a la izquierda distintas, entonces esta gramática es ambigua. Y la ambigüedad es un problema para el análisis sintáctico, porque si uno tiene una cadena de entrada y quiere hacer análisis sintáctico, y hay varias maneras posibles de interpretar esa cadena con la gramática, entonces el parcel, o sea, el analizador sintáctico, en principio tiene dos opciones y tiene que tomar una decisión y quizás la persona que escribió el programa quiso decir otra cosa. Entonces, la ambigüedad en general es un problema para hacer análisis sintáctico y lo que a uno le gustaría es tratar de reescribir las gramáticas, o sea, convertir una gramática en otra que no sea ambigua, para que el analizador sintáctico tenga siempre una única opción, para que una cadena de entrada tenga siempre una única interpretación posible. Bueno, algunas gramáticas ambiguas se pueden escribir para obtener otra gramática no ambigua que genera el mismo lenguaje, esto es cierto, pero ojo por dos cosas. Una es que no hay un método para eliminar la ambigüedad en general, o sea que si ustedes cursaron teoría de la computación saben que hay problemas computacionales que son indecidibles, o sea que no hay ningún programa que los pueda resolver. En particular el método de eliminar la ambigüedad no tiene un método, o sea, no hay una forma algorítmica de eliminar la ambigüedad, o sea que si yo tengo una gramática ambigua no hay un programa que siempre la pueda convertir en una ambigua. Y de hecho el problema es peor que este, o sea, no solo es indecidible el problema, sino que hay lenguajes que son inherentemente ambiguos, es decir que no hay ninguna gramática que pueda describir esos lenguajes de manera no ambigua. Entonces, tengan en mente que nos estamos enfrentando, cuando hablamos de eliminar la ambigüedad, nos estamos enfrentando con un problema difícil. Por ejemplo, uno podría querer eliminar la ambigüedad de esta gramática. Entonces, esta gramática, vamos a copiarla. E produce, por un lado, id, por otro lado produce ee, y por otro lado produce paréntesis e paréntesis. Está bien, acá la gramática, si no quisiera escribirla como tupla formalmente, constaría de un conjunto de símbolos no terminales que serían únicamente el símbolo e, un conjunto de símbolos terminales que son los símbolos del alfabeto, que son id y el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Tendría un conjunto de producciones que serían este conjunto de acá arriba. Este conjunto de producciones tiene tres producciones, está bien, e produce id, e produce ee y e produce paréntesis e paréntesis. Y un símbolo inicial que en este caso sería e. Entonces, esta sería la gramática. Está bien, entonces, primero, veamos que es ambigua esta gramática. Está bien, esta gramática, primero una cuestión intuitiva es que yo me la imagino como la gramática de aplicación de funciones en Haskell, por ejemplo, donde id es el nombre de una variable, de una función o algo así, o una constante, o un constructor, o lo que sea. ee es la aplicación de una función o un argumento y además uno puede encerrar cosas entre paréntesis. ¿Por qué es ambigua esta gramática? Bueno, podría haber varias formas de probar que es ambigua, pero para ver que es ambigua, recordemos que lo que tenemos que hacer es encontrar alguna cadena que tenga dos derivaciones más a la izquierda distintas. Otra forma de decirlo es encontrar una cadena que tenga dos árboles de derivación distintos. Entonces, bueno, acá estaría bueno si pausan un minuto el video y tratan de pensar un cachito un ejemplo de una cadena que tenga más de una derivación, además a la izquierda. Bueno, y ahí se los spoileo, un ejemplo es la cadena id, id, id. ¿Por qué esta cadena es ambigua? Bueno, porque por un lado uno la podría pensar como la aplicación de id, id, a id, y por otro lado uno la podría pensar como la aplicación de id, a id, id. ¿Está bien? ¿Cómo se podría ver eso más precisamente? Bueno, se podría ver armando el árbol de derivación. El árbol de derivación, vamos a armar los dos árboles de derivación. En los dos casos va a empezar con e. Y ahora podemos aplicar la producción e produce ee. En los dos casos aplicamos la misma. Y ahora el tema es que por un lado yo podría pensar que esta e ya es id y la otra es una aplicación. ¿Sí? O podría pensar que esta e es una aplicación y que esta e ya es id. Ahora para completar el árbol de derivación acá habría que decir que produce id acá y produce id acá y produce id acá y produce id acá ¿Está bien? Entonces estos dos árboles de derivación son dos árboles de derivación para esta cadena usando las producciones de esta gramática y eso es una demostración de que esta gramática es ambigua. ¿Está bien? Bueno, a ver... No sé cómo me conviene... Bueno, estoy probando distintas tecnologías para ver cuál es la mejor manera de dar clases así grabadas y todavía no las domino del todo pero bueno... Bueno, ahora el objetivo es eliminar la ambigüedad. Para eliminar la ambigüedad lo que queremos hacer es encontrar otra gramática que sea equivalente o sea que genere el mismo lenguaje pero que no tenga ambigüedad o sea que no haya una cadena que tenga dos posibles derivaciones más a la izquierda o sea, dicho de otra forma equivalente que dada una cadena tiene a lo sumo un árbol de derivación también puede ser que la cadena no esté en el lenguaje generado por la gramática pero si sí está en el lenguaje generado por la gramática tiene que tener exactamente un árbol de derivación. Bueno, para eliminar la ambigüedad esto, como ya les dije no hay un método entonces yo no puedo aplicar un algoritmo para eliminar la ambigüedad y lo que hay que hacer es bueno, me las tengo que ingeniar de alguna forma una técnica que a veces sirve obviamente no hay un método general pero sí hay heurísticas y una técnica que a veces sirve es estratificar la gramática en varios símbolos no terminales diferentes parecido a como habíamos hecho en el caso de la clase pasada de las expresiones, términos y factores entonces lo que vamos a hacer es estratificar la gramática en dos no terminales que van a ser las expresiones y lo que vamos a llamar los átomos la idea es que un átomo no va a poder tener aplicaciones entonces un átomo es una expresión que no incluye ninguna aplicación entonces un átomo puede ser solamente un identificador a priori pero bueno, de igual manera que habíamos hecho la clase pasada creo o la anterior cuando estratificamos la gramática en algún momento necesitábamos poder encerrar entre paréntesis una expresión arbitraria entonces en realidad les mentí un poco antes un átomo puede ser un identificador o una expresión entre paréntesis eso significa que un átomo es una expresión que no tiene aplicaciones afuera de los paréntesis puede tener aplicaciones pero si tiene aplicaciones siempre van a estar dentro de los paréntesis bueno, y cómo qué es lo que puede ser una expresión bueno, ahora una expresión sí va a poder tener aplicaciones ¿está bien? y entonces podríamos decir bueno, una expresión puede ser un átomo ¿sí? o podría ser una aplicación de una expresión otra cosa por ejemplo si acá ponemos e, e acá volvemos a tener el mismo problema de antes esto vuelve a ser ambiguo lo que vamos a hacer entonces es decir, bueno una expresión va a poder ser la aplicación de un átomo a una expresión ¿sí? eso significa que si yo quiero le voy a poner al revés simplemente para que se parezca más a Haskell pero no porque sea no porque tenga importancia voy a poner e, expresión aplicada a un átomo ¿qué significa esto? significa que cuando yo escriba por ejemplo id 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 esta expresión si yo la quiero analizar o sea, perdón esta era la cadena que era ambigua con la gramática original yo digo que con esta gramática esta cadena no no tiene ambigüedad o sea tiene un único árbol de derivación ¿por qué digo que tiene un único árbol de derivación? bueno, porque esta expresión ¿puede ser un átomo solo? bueno, no porque tiene una aplicación fuera de los paréntesis entonces necesariamente va a tener que ser una aplicación de este estilo el problema antes es que yo podía hacer por un lado pensar esta cadena por un lado como una aplicación de id id a id y por otro lado como la aplicación de id a id id pero bueno esto no es un átomo este no es un átomo este no es un átomo porque tiene una aplicación fuera de los paréntesis en cambio esto sí es un átomo y eso significa que la única manera posible de derivar esta cadena va a ser con una produciendo una expresión produce ea y ahora esta a es este átomo que es el parámetro de la aplicación de masa a la derecha digamos si no lo interpreta como como si fuera Haskell y ahora esta e tiene que producir id a id y la puede producir haciendo otra vez ea donde acá esta a es una id y esta e es simplemente un solo átomo que produce esta id aca bueno me quedo chico a ver si puedo moverlo bueno creo que se me acabó la hoja ahí bueno de esta a cuelga un id más abajo voy a seguir luchando con las tecnologías todo el año es así bien bueno entonces nuestro objetivo de nuevo en esta parte de la clase es recibir como entrada una gramática independiente del contexto y convertirla en otra gramática independiente del contexto que genere el mismo lenguaje pero que tenga alguna propiedad por ejemplo lo que vimos recién es que uno puede agarrar una gramática independiente del contexto y convertirla en otra si acá esta gramática g' voy a fijar la completa para que no me reten esta gramática independiente del contexto tiene un conjunto de símbolos no terminales que son ahora e y a un conjunto de símbolos terminales que son los mismos que antes id paréntesis que abre paréntesis que cierra un conjunto de producciones que son estas de acá p' la llamo y un símbolo inicial que es e entonces recibimos una gramática como entrada y la convertimos en una gramática equivalente genera el mismo lenguaje está bien eso no lo demostré pero uno podría probar que estas dos gramáticas generan el mismo lenguaje y además esta gramática no es ambigua eso tampoco lo demostré pero uno lo podría demostrar con algunas de las técnicas que vamos a ver en las clases que vienen si en la clase que viene o en la otra bien y en la siguiente parte de la clase vamos a ver otras formas de transformar gramáticas para que para construir para obtener otras gramáticas equivalentes pero que tenga alguna propiedad que nos interese lector 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 lo lector los off man